Hola, buenos días, gracias por estar conectados con H3N.com y todas nuestras redes sociales. Seguimos preparando nuestra emisión de la una de la tarde. Hoy hablaremos del Tribunal para la Paz acordado en La Habana entre los delegados del Gobierno Nacional y de las FARC. Un tribunal donde tendrá cinco organismos o entes, unos nacionales, otros internacionales, encargados de seleccionar a los magistrados. ¿Cuántos magistrados serán? ¿Cuáles serán sus funciones? Y cuando empezará a regir en el país, lo vamos a hablar a la una de la tarde. Además, fueron dejados en libertad los empleados de EPM, detenidos por presunto fraude de cerca de mil millones de pesos en conexiones ilegales a la empresa. ¿Por qué los dejaron en libertad y cómo va a seguir avanzando esa investigación, además de los deportes, los olímpicos? De todo eso hablaremos en nuestra emisión de la una de la tarde. Los esperamos. ¡Gracias!